Bienvenido a los recientes llegados y gracias a los que permanecen con nosotros. Les recuerdo que estamos en el CFMAC, Centro de Física Miguel Antonio Catalán, al cual pertenece nuestro centro que es el Instituto de Física Fundamental del Consejo Superior de Investigación y Investigación. Os voy a presentar a Diego Porras, que es doctor en Física por la Universidad Autónoma de Madrid y tiene más de 15 años de experiencia e investigadora en el campo de las tecnologías cuánticas. Ha trabajado en reputados organismos como el Instituto de Óptica Cuántica Max Planck de Alemania y ha dado clases e investigado en universidades de España, la Universidad Constitucional y Reino Unido, la Universidad de Sáceres. Forma parte de la Plataforma de Tecnologías Cuánticas de CESIC, una iniciativa que tiende puentes con la industria y el sector financiero para el desarrollo de la computación cuántica en España. En la actualidad investiga aplicaciones de dispositivos cuánticos para la simulación de nuevos materiales, comunicaciones cuánticas y problemas de optimización en finanzas y logísticas. Si no, os dejo con la charla Una aventura cuántica de Diego Porras. Bueno, gracias por la introducción. Bueno, pues en esta charla voy a hablar un poco de la historia de física cuántica, pero mi idea es hablar un poco de historia y explicaros cómo hemos llegado desde lo que es el desarrollo de la física cuántica original, histórico, digamos, hasta los ordenadores cuánticos, o hasta la situación en la que estamos ahora mismo, en comunicación cuántica. Entonces, bueno, ahora mismo esto es un tema que está bastante de mola, porque hay toda, si seguís un poco la prensa, sabréis que hay estos anuncios de Google, que dicen que han encontrado como una especie de, que han llevado la información cuántica, y hay todo tipo de información, muchas nosotros simplemente nos llamamos por teléfono a algunas veces, que no sabéis nunca me había pasado, y nos preguntan que qué es lo que pensamos de esto de la comunicación cuántica, que si realmente es verdad lo que se dice, si no... Entonces, bueno, la verdad es que estas preguntas están muy difíciles de responder. Bueno, aquí lo que voy a hacer es intentaros daros una visión de un poco general, los que se ponéis un poco de cuántica, pues yo creo que vais a entender muy bien todo lo que voy a decir, y los que no, pues espero que también se enteréis un poco de todo el tema. Bueno. Sí, pero tiene que ver si está entendido. Ah. Sí, pero tiene que ver. Bueno, no pasa nada, vale. Vale, bueno. La mayoría de estas parciales van a ser fotografías. Bueno, entonces me gustaría empezar intentando explicar cómo surgió la física cuántica. Yo creo que lo que voy a contar, a muchos lo habréis oído ya, pero bueno, nunca viene más oído otra vez. A mí, la verdad es que no soy una persona que me interesa muchísimo la historia, pero siempre que doy la charla, pues me aprovecho para aprender un poco más del tema, es que no tengo ninguna excusa, entonces intento volver a leer un poco para presentar esto. Entonces voy a empezar por el origen, bueno, tampoco os asustéis, esta no pasa desde muchísimo tiempo con mi historia, pero bueno, no sé si sabéis que la idea de que las cosas están hechas de átomos, o de elementos muy pequeños, es una idea bastante antigua. La primera gente que empezó a pensar no en física cuántica, sino simplemente en física, como seguro que muchos sabéis, fueron los filósofos griegos. El primer físico, digamos, podríamos considerar que fue Tales de Mileto, que fue un diseño que vivía en Mileto, que es un sitio que está en Turquía, en la costa de Turquía, y bueno, si sabemos muy poco de esta persona, solo sabemos de él por lo que escribieron otros pensadores o filósofos que vivieron después de él, y le atribuían una serie de ideas. Pero básicamente, lo fundamental que se le atribuía a Tales es el hecho de que fue la primera persona que decidió que no había que creerse en lo que te contaba la mitología, sino que había que intentar entender las cosas mediante la razón y la experimentación. Y eso fue un paso de gigante de la humanidad, bueno, hasta entonces la gente, donde quería explicar algo, porque escribió mucho a la tradición, a lo que le habían contado, a mitos y tal. También hay una anécdota sobre Tales de Mileto, que es completamente falsa, pero bueno, yo creo que es interesante, que cuenta bien que él está pasando el día pensando en filosofía y en las cosas, y de dónde venimos y tal, pero tampoco era una cosa muy rica, básicamente nosotros nos hazañado y tal. Entonces la gente se rompió con el pelo, porque cada vez que era tan listo, porque ya había visto el corno, pero no se cuenta que tal y señorita sabría que se metió en tecnología, habría aprendido a predecir un poco de los tiempos, y fue capaz de predecir que iba a haber un verano muy bueno, con la cosecha extraordinaria de aceitunas. Y lo que hice fue alquilar todas las prensas de Mileto, de las que había cerca, las alquiló, las alquiló o las compró. Y cuando llegó la cosecha, pues, una cosecha brutal, de aceitunas, todo el mundo necesitaba prensas. Entonces iban a Tales, y de Tales se las cobró muy caras, para hacer mucho dinero con la especulación, y consiguió hacerse épico cuando estaba jugada. Esta es una historia que posiblemente sea apócrifa, porque realmente predecir el tiempo de un año para otro es muy difícil, y yo creo que no es el tema de los historiadores. Pero no podemos hacerlo hoy en día, pero no. Pero bueno, de alguna manera sí que, a mí siempre me ha gustado esta historia, porque de alguna forma te dice que la idea de que la ciencia es inútil, es muy antigua. Ya en la antigüedad la gente le echaba en cara a los filósofos que lo que hacían no servía para nada, y la idea de que los científicos o los físicos se vengan yéndose al mercado financiero a especular y a ganar dinero, también parece que es algo que se ha pasado en día también, y es bastante curioso, que la siguiente colectiva crea esta historia para tales de ti. Pero bueno, Tales de Mileta inició esta tradición de ciencia y la siguieron distintos filósofos que empezaron a pensar cómo explicar la naturaleza. Entonces, el siguiente que nos encontramos, un poco de los que es relevante para esta historia, es Demócrito, que fue el primero que especuló con la idea de que las tres están compuestas de átomos, y básicamente él se planteó, entiendo yo, la puso en un espectro de esos presopránicos, pero a esa hora a la que se retribuye la idea de que él especuló que había átomos que eran una unidad individuísima, y básicamente no podías dividir la materia hasta el infinito, sino que tenía que haber un punto en el que te encontrabas con algo que eran unidades con las cuales se constituía todo. Él lo llamó átomos, y cuando los físicos más adelante se encontraron con esos átomos de verdad, pues la escribieron a él, el descubrimiento del concepto, de alguna manera. Si sabéis un poco de filósofos, también conocéis de estos. De alguna manera, siempre hay un filósofo que dio el trago de algo, no sé si por casualidad o por qué, pero bueno, la idea es que ellos ya hicieron algo que mucha gente hoy en día no hace, que es pensar y confiar en que si piensas, pues puedes entender las cosas. Bueno, el desarrollo de la física tuvo lugar hasta el siglo XIX de una manera muy exitosa. La física es la ciencia que más éxito tiene en describir las cosas con mucha precisión. En finales del siglo XIX había un desarrollo muy completo de todo lo que conocemos como física clásica, que es física que, de alguna forma, describe lo que nos encontramos a diario. en nuestra experiencia normal. Y además, había tenido mucho éxito, por ejemplo, en calcular las órbitas de los planetas, cosas mecánicas, la dinámica también. Se pensaba en aquella época finales del siglo XIX que básicamente la física era una ciencia que había acabado ya como con una ciencia, que ya no había nada que descubrir. Había algunas cosas que más entendían, pero no se pensaba que iba a dar lugar a grandes sorpresas. Entonces, hay una neta también de Proofía, así que si alguno habéis leído la responsabilidad o habéis encontrado con ella, y es que Max Planck, que era, fue un físico alemán más adelante, pero era un estudiante en 1878, no sabía muy bien qué estudiar, y habló con Johan von Jolli, que era un físico alemán, y me preguntó ¿qué podía hacer? ¿Cuál era su tipo? Y él le recomendó que no estudiara física porque la física en la parte estudiaba con la chica. Por supuesto, sabemos que esto no es así, que después del siglo XIX justo vino el siglo XX, que el siglo XX realmente es, de alguna forma, el siglo de la física, prácticamente, porque muchas cosas que no se sabían, hubo una especie como de terremoto, y se descubrieron muchas cosas, en particular la física cuántica. Max Planck, que había recibido ese consejo, no lo siguió y se dedicó a la física, y muchos pensadores de su tiempo evolucionaron la física descubriendo lo que no se sabía hasta ese momento. Entonces, esta foto es muy conocida, es la foto de la conferencia Solvay, donde están muchos de los físicos que toma y hace esta revolución científica que se puso en desarrollo de la física cuántica. Bueno, la historia de la física cuántica es muy interesante y tal, porque fue un momento histórico muy... Había muchas cosas por descubrir, se descubrieron muy deprisa para los que son los estándares actuales cada cinco años pues habría un break que hubo uno comparado con ahora y eso es bastante... Pero bueno, no me voy a entender mucho con la historia, lo único que quiero es os voy a explicar por qué la gente descubrió la física cuántica, por qué llegaron a la conclusión de que hay leyes que son bastante extrañas que gobiernan la realidad. Esto es algo que... Bueno, hay gente, algunas veces hablas con gente que entiende que la física o la física cuántica o la relatividad y todo esto es una ciencia bastante teórica donde digamos que se descubren cosas por especulación o algo así. Se me habla que la física cuántica realmente surgió para explicar experimentos. No es que la gente estaba ahí sentada de que la materia hagan funciones de lo que sea sino que realmente había cosas que no se podían explicar y ellos encontraron que la única manera de explicarlo era una descripción radicalmente distinta de la realidad de lo que se había visto hasta ahora. Y hay varias cosas que... cuando digo... Hay varias cosas que llevaron a la cuántica pero quizá la que sea más fácil de entender por lo menos para mí es la materia de los orbitales atómicos. Esto es algo que a lo mejor os suena del instituto. Antes estudiaba en el instituto, ¿no? Ahora no sé por la escena no sé ni dónde pero bueno o sea, ¿qué ocurría con los electrones y por qué los electrones sugirieron que había que inventar la cuántica? Bueno, como sabéis los electrones los átomos están compuestos de un núcleo y vienen de electrones que orbitan alrededor más o menos cada núcleo. En la década 519 se pensaba que estos electrones eran como los planetas ¿no? que cuando hayan devueltas ahora hay otro átomo y hasta ahí todo bien o sea, no pasa nada bueno, había algunos problemas con la radiación y tal pero cuando cuando ellos observaban estos átomos básicamente la luz que emiten los átomos perdón los átomos se debe hacer los electrones cambian de órbita a lo mejor un electrón está en una órbita muy energética y luego se relaja y se muere en otra órbita y emite energía entonces lo que la gente observó es que esas esas órbitas no pueden ser cualquier órbita solamente había unas pocas que daban lugar a distintas muchas lo llamaron líneas espectrales distintas formas que los átomos tenían de vivir luz pero no podía ser cualquiera tenían que ser unas cuantas específicas podéis pensar en estas líneas como distintos colores claro uno al principio diría bueno pues si el electrones está dando vueltas porque no puede dar vueltas no sé con un tipo de órbita pero ahora cambia un poco y con una pequeña modificación podría también orbitar alrededor del núcleo ¿no? porque tienen que ser estos 1, 2 y 3, 4 y no otros ¿no? era una cosa muy extraña entonces la gente le daba vueltas a esto y claro ¿cómo se puede explicar que una que algo que da vueltas alrededor del núcleo solo puede dar vueltas de determinadas de determinada forma realmente los físicos bueno a lo mejor hay otra explicación para esto pero solo conocemos un objeto que se mueve pero solo se puede mover de determinadas formas y ese objeto realmente es una cuerda o sea si tú tienes una cuerda es verdad una cuerda solo puede vibrar y está restringido el tipo de vibración que puede tener por ejemplo imaginaos si habéis algo de música si tenéis una guitarra una guitarra que tiene cuerdas las cuerdas vibran pero no vibran de cualquier manera existe una serie de leyes que hacen que básicamente las cuerdas tienen que estar quietas en los extremos porque están atradas a la guitarra entonces la vibración tiene una serie de solamente se puede producir en múltiplos de una frecuencia en la frecuencia principal y de la guitarra es una propiedad de las ondas la realidad la razón por la que ocurre esto es porque las ondas tienen una frecuencia espacial de oscilación que tiene que adaptarse a las condiciones de que la cuerda esté fija a los extremos es decir existe una existe una esta longitud de vibración no es arbitraria es una propiedad de la cuerda y la cuerda solo puede vibrar de tal forma que albergue múltiplos de esta longitud se llama longitud de onda entonces la gente dijo bueno a ver si pasa que a los electrones les pasa esto son ondas son como una cuerda y y están dando vueltas alrededor del átomo pero si si los electrones en lugar de ser partículas son ondas que se transforman como una cuerda les va a pasar como les pasa a una cuerda en una guitarra que no van a poder vibrar en cualquier frecuencia solo pueden vibrar en unas frecuencias cuantizadas básicamente en el caso de una partícula como el electrón aquí es donde se ve que si un electrón es una cuerda se tiene que cuantizar su energía no puede ser cualquier energía aquí lo veis en este dibujo que digamos que la órbita del electrón se tiene que adaptar a una frecuencia de onda como una frecuencia a una longitud de onda que es la longitud de onda del electrón si este electrón por ejemplo se quise más grande su órbita no habría digamos una coincidencia entre esta oscilación o sea no habría exactamente tres nodos de oscilación de su longitud típica ¿esto lo entendéis más o menos? es una cosa que en teoría se debería estudiar en los institutos y eso lo que pasa es que no sé yo creo que yo lo vi en el programa como un uso pero bueno esto lo inventó un señor que se llama Niels Bohr y otra gente pero esto dio lugar básicamente a la destrucción de la de la materia como una onda y no como lo que la gente estaba acostumbrada a considerar eran partículas localizadas claro si empezamos a describir las partículas como ondas entonces empieza a haber problemas porque la posición de un objeto no está determinada y eso plantea algunos problemas pues claro en la realidad nosotros no observamos objetos localizados y luego además si una partícula está deslocalizada tenemos que intentar entender qué pasa cuando intentamos medir su posición se puede medir su posición o no entonces aquí es donde donde entra para empezar el el concepto de de superposición cuántica o sea el primer concepto que voy a introducir no voy a poner ecuaciones aquí ni nada pero voy a introducir el concepto de onda de probabilidad que es básicamente una función que dice cuál es la probabilidad de igualdad de esa funcura dice cuál es la probabilidad de encontrar la la partícula en un punto de espacio esta esta función de onda está este tridente de aquí se llama SIR es un poco como la 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 cuando decimos que la materia vamos a escribir como cuerdas lo que queremos decir matemáticamente es que introducimos esta función y bueno hasta aquí las cosas tampoco son tan raras como parece y mucha gente dice que la mecánica es muy supa y no sé qué pero cuando se estudia física realmente general la física tiene un componente un componente matemático bastante enamorado y uno se se encuentra con cosas complicadas el hecho de que la materia se describa por ondas tampoco es el fin del mundo lo que es más bizarro digamos de la de la física cuántica es qué pasa cuando uno intenta medir cosas y este es el el problema que os comentaba ahora hay que decidir qué pasa cuando yo miro un objeto imaginad por ejemplo que tenemos nuestro electrón recordad que el electrón ahora va a ser una onda y está distribuido o está vibrando alrededor del núcleo lo que nos dice la mecánica cuántica y esto es una de las reglas que hay que poner para que la mecánica cuántica funcione es que si yo intento medir medir un objeto si yo intento medir la posición del electrón la voy a poder medir pero ese es un proceso probabilista es decir al principio no sé dónde está el electrón el electrón es como una luna está como podéis imaginar que es una ley de probabilidad pero si intento medirlo lo puedo medir en cualquier sitio prácticamente ¿vale? lo puedo medir con cierta probabilidad lo mediré aquí con otra probabilidad lo mediré en otro sitio pero lo voy a medir en una posición después de la medida el electrón en principio seguirá estando en el sitio donde lo medir con lo cual si digamos en un instante de tiempo después de medir la posición del electrón sé que está ahí es como si bueno luego hablaré un poco de esto pero es como si al observar el electrón se perturbase su se le se le se le se le localizas en un sitio y este y esta posición donde está el electrón es arbitraria puede ser cualquiera ¿vale? esto ya sí que es un poco raro porque el problema que hay con esto es que claro nosotros tenemos objetos microscópicos que están descritos con la metadina con una función de onda y tienen y vibran para hacer lo que quieren y luego tenemos observadores que pueden ser aparatos pero que son nuestros mismos de hecho el globo puede medir casi tres fotones o sea es casi 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 un medidor cuántico y ahora decimos que cuando medimos algo existe un proceso que de alguna forma diferencia entre el observador y lo que se observa esto es una cosa que realmente no hay ninguna otra teoría física por ejemplo si te vas a la física al electromagnetismo tú puedes hacer una teoría de un galvanómetro que mide algo ahora mismo no sé ni lo que mide un galvanómetro pero no mide la cabeza de él vamos a poner que mides en una corriente eléctrica ¿vale? pues si mides en una corriente eléctrica la misma ley que describe el aparato de medida describe la electricidad no es que las dos cosas sean distintas pero en la física cuántica el observador y los objetos microscópicos ontológicamente si lo queréis ver así pertenecen a categorías distintas una ley se aplica al observador y otras leyes se aplican a este objeto es un tema muy complicado hay gente hay distintas formas de distintas opiniones sobre hasta qué punto esto es un problema pero para mí todavía es algo que tendríamos que entender mejor mientras hacía la charla me di cuenta de que bueno otra manera de intentar de entender este proceso es un poco como el juego este del escondite inglés no sé si sabéis cuál es el juego es cuando se pone un niño y los otros niños están por detrás el niño se pone a contar porque es la liga se pone a contar y los otros se vienen y no moviendo pero cuando se da la vuelta el que está contando cuando termina de contar y se da la vuelta los otros se tienen que parar y si les pilla moviéndose han terminado pero bueno la idea es que es un poco la cuántica es un poco así uno tiene se puede imaginar que el electrón está dando vueltas esto no es muy riguroso pero bueno está en una nube de probabilidad y cuando lo observamos se para en un sitio ¿vale? si dejamos de mirar se seguirá moviendo y volveremos a observar se volverá a parar en otro sitio distinto bueno toda esta situación ya esta es la de las últimas cosas históricas que voy a decírtelo posiblemente habéis oído que era algo que a mucha gente no le gustaba cuando se descubrió la física cuántica hay una anécdota muy conocida sobre Einstein que dice que bueno Einstein hablaba mucho con otros físicos de conversaciones muy interesantes con Bohr y él era una persona muy reacia a aceptar la naturaleza un poco probabilística de la cuántica le parecía que no podía ser una teoría completa si había un elemento puramente reazado digamos el proceso de medición de hecho ahora ya se ha quitado un poco la tendencia para estar hace poco cada vez que Albert publicaba un artículo de cuántica en los periódicos decían que había refutado a Einstein porque digamos que siempre se ha sobrevalorado quizá es como si Einstein en el programa tuviera que saberlo todo el caso es que otros físicos de su tiempo bueno tenían fueron más flexibles y entendieron que había simplemente que que acercarlo y ya está de hecho una postura que todavía hoy en día tienen muchos físicos es la de que todo esto de la medición da igual porque al final bueno tú nunca vas a mirar una elección donde está es una lo que en física se llama algunas veces Geranker Experiment que significa en alemán que es un experimento que has pensado que piensas pero es una situación bonita para elucubrar sobre ella pero no es algo práctico entonces esta esta actitud es la que tuvo en su momento Hermin Schrodinger que fue uno de los fundadores de la cuántica también y él llegó a dejar por escrito que pensaba que nunca íbamos a experimentar con un electrón y que realmente no había que preocuparse tanto por esto de la medida porque al final el hecho de que cuando mides algo se localiza en un sitio es parte del formalismo de la mecánica cuántica pero en la práctica si tú por ejemplo mides algo de verdad realmente lo que haces es medir la posición de muchos de muchos de estas partículas a la vez normalmente si tú mides la corriente eléctrica estás midiendo la posición de muchos electrones lo digo solo entonces ahí no hay tantos problemas la ahí la mecánica cuántica puede servir para predecir propiedades de la corriente pero lo que es la medición en sí misma no es cuántica porque estás midiendo muchas cosas a la vez esto a mí de hecho he oído este comentario de físicos incluso hoy en día pero es una es una afirmación la errónea porque de hecho sí se puede hacer una medida de una sola partícula es decir no es no es un evento imaginario de hecho se hace hoy en día se hace un quitario ¿cómo podemos medir algo de una sola partícula? una propiedad de un átomo solo pues para hacer esto hay varios métodos pero uno que tiene que ver también con la publicación cuántica de la que voy a hablar ahora tiene que ver con consiste en coger partículas en este caso átomos y medir las que permiten ¿vale? si si tienes un átomo recordad que los átomos tenían todas estas órbitas que había que descubrieron los que hicieron Poi y los físicos de la época en efectos prácticos muchas veces uno puede considerar que solamente hay dos de estas órbitas ¿vale? que un átomo puede estar o bien relajado que un átomo puede estar o bien relajado o bien excitado en una órbita si está relajado pues bueno se queda ahí para siempre pero si está excitado lo normal es que se relaje emitiendo luz ¿vale? normalmente los átomos tienden a emitir radiación para para llegar volver al estado fundamental es algo que se va a hacer diariamente cuando entendemos una luz entonces si yo miro si soy capaz de coger una cámara de fotos o un foto de espector preciso y miro la luz que sale de un átomo podré saber si estaba excitado o no estaba excitado por ejemplo si si miro si pongo una cámara y no miro nada es que mi átomo estaba relajado y si pongo una cámara y miro un fotón o una y miro luz es que mi átomo estaba excitado claro esto parece fácil pero la razón por la que adiós es que primero es muy difícil aislar un solo átomo y segundo es difícil tener la precisión de medir la luz que emite un solo átomo que podéis imaginar que es muy pequeña el desarrollo que ha permitido hacer esto es por un lado el desarrollo de trampas atómicas que permiten atrapar átomos de uno en uno prácticamente eso es lo que se hace desde los años 80 y segundo el desarrollo de fotodetectores fotodetectores que son como los que tenemos en los ascensores pero mucho más precisos bueno esto se hace ya os digo por ejemplo esta foto desde un paper de los años 80 o sería muy antigua o a lo mejor más tarde pero básicamente esto que veis aquí es de las primeras que se midió que un átomo estaba se relajaba a lo mejor lo voy a citar porque había algún proceso que lo hacía y emitía pero siempre lo hacía de forma discreta esto significa que aquí el átomo estaba relajado y aquí estaba explicado o sea que el problema de la medida es un problema abierto no se puede escapar de este problema diciendo que esto de medir cosas es una tontería que no esto es una cosa que se puede hacer en los laboratorios y se plantean estos problemas bueno ahora que siempre cuando llevo a esta parte cuando le das este tipo de charlas siempre me gusta hacer un pequeño inciso porque bueno he conocido a mucha gente que que cuando empieza a hablar de física cuántica pues empiezan a decirme pues que han leído o que han visto en la tele que salía un tipo diciendo que que con la cuántica tú puedes como eh perturbar la realidad con tus tus poderes o no sé qué y bueno quería hacer un poco la quería advertir de que esto no no tiene ninguna base científica realmente todo esto que estoy diciendo de que el observador eh perturba el objeto es algo que ocurre siempre a escala microscópica es decir si tú tienes un átomo lo puedes lo vas a someter a este proceso de observación en la vida cotidiana lo que pasa es que normalmente tratamos con muchos átomos ¿vale? pero cuando digo muchos átomos no es 10 o 20 son pues 10 a la 23 por ejemplo entonces lo que hacemos cuando medimos es un promedio de mediciones en paralelo de un número ingente de objetos entonces nada de estas leyes sobrevive a ese a ese modelo una de las razones por las que los físicos tenemos una intuición que yo creo que alguna gente no desarrolla que es el hecho de los órdenes de magnitud si por ejemplo el hecho de que las cosas cotidianas tienen muchos átomos es algo que es casi difícil de imaginar pero como os digo el 10 a la 23 o el 10 a la 30 es un número brutal o sea es algo que nunca sobrevive digamos es es algo que convierte los objetos macroscópicos en algo totalmente diferente de los objetos microscópicos que hablamos entonces tenéis que entender que se aplican leyes distintas en cualquier caso bueno solo quería decir eso que no hay también hay es curioso pero otra cosa que he visto mucho últimamente en redes es que hay mucha gente que usa el lenguaje de la física cuántica como una especie de filosofía por ejemplo como ahora estoy trabajando en problemas de ordenadores cuánticos aplicados a la economía y eso pues algunas he buscado en Google y he encontrado pues un bus de financieros que hablan de inspirarse en la cuántica aparecer inversiones y ganar dinero porque puedes hacer varias inversiones a la vez lo que pasa es que digamos que sí que la física cuántica maneja son dos conceptos que son bastante atractivos pero detrás de eso realmente no hay nada no tiene ninguna consistencia la física cuántica explica los átomos y los electrones y se acaban vale pues ahora sí que me gustaría empezar a introducir lo que es la computación cuántica ¿de dónde surge la idea de que los sistemas cuánticos pueden servir para hacer computación? pues esta idea realmente lo que lleva detrás es un concepto más básico digamos que es el hecho de que los sistemas cuánticos son muy complejos esto es algo que que realmente bueno tiene que ver también con el hecho de que existan estas superposiciones solo quiero daros un par de de argumentos de por qué existe esta complejidad inherente a los sistemas cuánticos para esto recordad que habíamos dicho que había que un átomo podía estar relajado distrital ¿vale? esa es una especie de dibujo animado de lo que es un átomo que es mucho más complejo pero algunas veces se puede entender así ¿no? tienes un átomo normal por ejemplo el átomo que hay en una lámpara o algo así y llegas con luz lo puedes extitar a niveles energéticos más altos entonces en realidad un átomo tiene dos estados posibles si tienes dos átomos cada uno tendrá dos estados posibles entonces ahora tienes cuatro posibilidades ¿no? o los dos están relajados o los dos están excitados o cualquier combinación claro si tú empiezas a poner átomos y átomos pues la cosa se complica de hecho el crecimiento empieza a ser exponencial la vez que pongo un átomo son dos estados nuevos empiezas a multiplicar y al final te sale dos elevado a n si tienes n átomos es dos elevado a n bueno esto de dos elevado a n me parece que tampoco es gran cosa pero dos elevado a n si yo tengo cien átomos pues tengo que coger dos multiplicar dos por dos por dos por dos cien veces y el número que me sale es el número de posibilidades que tiene el sistema básicamente entonces bueno este número se hace grande en un crono por ejemplo si yo tuviese doscientos sesenta y dos átomos dos arra dos trescientos sesenta y dos es el número total de partículas que hay en el universo por ejemplo es la estimación que hay en nuestros físicos esto significa que si yo tengo doscientos sesenta y dos átomos vamos eso no es nada es que es algo algo insignificante pues ya tendría la capacidad de codificar tanta información como partículas hay en todo el universo si quisiese describir la función de onda de ese sistema necesitaría un ordenador que no cambie en el universo básicamente bueno esto significa que si es así pues porque no hacemos ordenadores que es con los y son pequeños y encima pues con doscientos sesenta y dos ya puedes guardar toda la información que quieras prácticamente esta idea es un poco la idea bueno por decirlo de una manera súper simple que está detrás de la computación cuántica la computación cuántica es una manera de hacer cuentas usando átomos que pueden estar o bien en cero o bien en uno recordad que los alumnos una manera de entenderlos es pensar que pueden estar relajados o excitados entonces uno podría pensar en estos relajados y excitados con el cero y el uno lógico de la computación de hecho existe toda una teoría que te permite escribir puertas como las puertas lógicas que se usan en los circuitos electrónicos lo que pasa es que en lugar de ser puertas clásicas pues son puertas cuánticas este código por ejemplo este dibujo de aquí es el el mismo de Short que se llama el documento este señor de aquí hace ya bastante tiempo y es uno de los algoritmos más famosos porque este señor Peter Short demostró que si usas reglas de la física cuántica para manejar los átomos puedes hacer por lo menos una operación que es muy importante en criptografía y que te permite básicamente romper con mucha eficiencia los códigos criptográficos estándares que utilizamos en la comunicación actual ¿no? Bueno y para eso supongo que habéis oído esta historia en el municipio ¿no? básicamente la idea es que cuando nosotros utilizamos codificamos y encriptamos información en internet lo que hacemos es multiplicar números muy grandes y para romper para digamos que espiar las complicaciones que tenemos lo que haría falta sería descomponer números muy grandes en actores primos y eso es una operación matemática muy compleja que Peter Shaw demostró que un ordenador cuántico podría hacer con mucha eficiencia durante muchos años esta fue la aplicación estándar de la computación cuántica de hecho yo no quería hablar mucho de este tema porque yo de hecho cuando empecé a trabajar en computación cuántica lo que la gente tenía en mente de un ordenador cuántico era esto era que se iban a usar para espiar lo que la gente escribe básicamente es una aplicación que es bastante complicada yo realmente no estoy seguro de que esto se va a ir a hacer nunca pero bueno porque es muy difícil de hacer en la práctica pero el hecho de que se pueda utilizar para espiar comunicaciones ha hecho que muchos gobiernos desde los años 90 o bueno años 10.000 se han invertido mucho dinero en computación cuántica porque pensaban que podía hacer una herramienta para aprovecharse ellos por supuesto pero también tenían miedo de que otros gobiernos tuviesen esta herramienta antes que ellos y los que se quedaban de esta vez en comunicaciones por ejemplo en Estados Unidos se han invertido mucho dinero en computación cuántica también incluso el ejército participando de esas investigaciones pero bueno yo siempre era muy estético de que esto era muy práctico la realidad es que toda esta actividad que os cuento ha dado lugar a varios desarrollos de computadores cuánticos hay uno que es un modelo de ordenador cuántico que se basa en átomos atrapados atrapados como el que los insignificantes con la cámara de fotos que se pueden manipular y medir con mucha precisión se puede utilizar como un ordenador cuántico adentro que es el que Google está usando que son unas especies de chips superconductores que también son como átomos la fisca es un poco compleja pero lo que es importante es que son muy pequeños todavía es decir para realmente para estas aplicaciones que os digo de criptografía hacen falta ordenadores que tengan miles de millones de qubits básicamente y a día de hoy lo más grande que se ha conseguido son ordenadores de los 50 qubits esto significa que bueno aún así hay mucho se está haciendo un esfuerzo muy grande con muchas empresas que están interesadas en el desarrollo de la computación cuántica y hay también programas públicos de inversión por ejemplo hay un programa europeo que financia esta instalación pero digamos que si uno quiere hacer lo que inventó Peter Short digamos en los 90 es muy difícil entender que se vaya a conseguir en los próximos años lo que tenemos ahora mismo en el laboratorio lo que vamos a tener en 10 años son ordenadores cuánticos muy pequeños que tienen pues de orden de 100 o de 100 qubits el qubit es por cierto el equivalente del qubit clásico que es este átomo que puede ser el cero entonces la pregunta es ¿sirve esto para algo o no sirve para nada? porque lo cierto es que las aplicaciones que se pensaron para los ordenadores cuánticos se pensaron para ordenadores más grandes no para estos 100 qubits y la verdad es que esta es una pregunta que no conocemos la respuesta estrictamente hablando no sabemos si los ordenadores que tenemos hoy en día sirven para algo o no ¿por qué? ¿por qué no lo sabemos? porque mucha gente puede pensar bueno pues si tan listos sois aquí en el CSIC pues ponedos a investigar y podréis entender si sirven para algo o no hay una razón por la cual es difícil entender el funcionamiento de un ordenador cuántico y es que mientras que un disco clásico tiene un comportamiento bastante lineal digamos bastante mecánico cuando tú coges una calculadora haces una suma y tienes un resultado en un ordenador cuántico las cosas son un poco distintas recordad que cuando tú mides algo en un sistema cuántico obtienes un resultado con una cierta probabilidad si tienes muchos qubits los qubits pueden estar en un estado 0 o 1 cuando midas vas a tener unas ristras de números con cierta probabilidad también y tienes que ser muy astuto encontrar formas muy eficientes de extraer información de estos números ¿vale? ese es el desafío digamos de la computación cuántica primero ¿cómo codificar problemas de forma eficiente? y luego ¿cómo le entiendes? ¿qué es la respuesta a estas probabilidades que pueden ocurrir? vale aún así parece que Google ha dicho que ha llegado a la supremacía cuántica esto es un titular que seguramente habéis visto en la crensa o no sé si en el tema ¿por qué se dice que estamos ahora mismo en este nivel en el cual aunque no sabemos qué es esto sí podemos decir que hemos alcanzado algo que la gente ha llamado supremacía cuántica pues básicamente es porque Google han conseguido crear un ordenador que aunque no es muy grande es suficientemente grande para hacer una tarea para hacer algo que es muy complejo esto lo voy a explicar un poco mejor antes antes de nada quería comentar que bueno esto por supuesto lo cogí de internet y es en la foto del país venía este señor que creo que es el CEO de Google pero no ha sido que ha hecho el experimento no sé por qué lo ponía también un experimento es esto que es yo imagino que es más este hombre es bastante informal pero bueno este es todavía más se nota que es el que el que ha estado en el laboratorio de hecho estuvo en Madrid un poco entonces ¿qué es lo que ha hecho esta gente? vamos a ver pues básicamente lo que han hecho lo que está haciendo Google en computación cuántica es seguir esta línea de subquibits subaconductores y tienen una máquina donde tienen del orden de 53 qubits ¿vale? 53 qubits es un sistema bastante grande porque si coges 2 y haces 2 elevado a 53 es un número considerable ¿no? de de posibilidades entonces es un sistema que si tú coges un ordenador normal y si lo intentases simular intentases predecir lo que va a hacer no podrías hacerlo con un ordenador normal ¿esto qué significa? para para explicarlo mejor recordad que un ordenador cuántico si tiene muchos qubits lo que hace es que cuando tú mides el estado de esos qubits te van a salir muchos números ¿vale? con una probabilidad te van a salir unos números u otros y es muy difícil predecir cuáles son las propiedades que tienen estos números que salen del ordenador si tienes 2 qubits o 3 pues lo puedes hacer en un laptop si tienes muchos es bastante complejo aún así estos números no son aleatorios siguen una serie de patrones que están determinados por el ordenador cuántico esto es bastante complejo yo he hecho los detalles y no los controlo al 100% sé un poco de de qué van las matemáticas el problema pero para entenderlo mejor podemos hacer una analogía con un objeto clásico que se parte bastante de hecho que es este cachaval aquí que a lo mejor habéis visto alguna vez que se llama tabla de Ganto que es una es una tabla donde han puesto una serie de pues de aquí de ejes o chinchetas o lo que sea que forman este patrón entonces cuando una uno puede tirar aquí canicas o bolas cuando cae una canica pues sigue una trayectoria bastante imprevisible y va desplazándose por el tablero y se van acumulando aquí claro ¿qué pensáis? cuando es cierto pues que se van a acumular más bolas en el centro obviamente ¿no? bueno no lo veis claro pero bueno digamos hay una teoría matemática detrás que predice que la distribución que sigue esto debería ser algo que se llama gaussiana debería ser una norma una distribución normal que básicamente siempre que tienes una cosa complicada pues al final se terminan apilando aquí haciendo una montaña de una forma así de muy campana os podéis imaginar que es predecir la forma exacta de esta campana es muy complicado de hecho no se puede hacer ya os digo que es imposible si si tenéis un ordenador un ordenador más potente de la tierra sería capaz de bueno primero sería muy difícil de medir con la sección de precisión las condiciones iniciales del problema de tirar canicas pero en la práctica es muy difícil de predecir exactamente donde va a caer cada bola pero si sabemos que se van a van a distribuir en forma de campana pues algo parecido han hecho los de google los de google digamos que han cogido su ordenador han hecho básicamente algo caótico porque eso es eso lo que han hecho han cogido y se han puesto a hacer gates aleatoriamente a hacer operaciones es como si los acudieran prácticamente y han medido los números que salen y es muy difícil predecir qué números van a salir pero si saben que si hay un patrón determinado que se parece bastante a bueno conceptualmente se parece un poco a esta campana de aquí con lo cual saben eso les permite deducir que lo que están haciendo está bien les permite deducir propiedades digamos del ordenador cuántico detrás esto hay una teoría bastante elaborada pero en el fondo la idea es un poco parecida ¿esto qué significa? significa que se ha demostrado que un ordenador cuántico puede hacer algo complejo pero no es una operación práctica ni útil sino simplemente es una operación que es compleja y ya está porque tiene más historia bueno esto tampoco lo digo como crítica porque es un experimento muy interesante para mucha gente es un paso importante que se haya llegado a este tipo de a este aspecto de tamaño del ordenador pero el mensaje que quiero dar es que ahora mismo tenemos podemos dar una forma ordenadores cuánticos si tenemos ordenadores cuánticos pero no sabemos para qué sirven sabemos que son complejos pero tenemos que buscar aplicaciones y eso es un poco lo que hacemos nosotros aquí en el CSIC lo último que quería contar es lo que hace nuestro grupo os podríais preguntar qué pasa con todo esto en España es una pregunta que algunas veces la gente hace Google como sabéis está en Estados Unidos hay ordenadores cuánticos en Europa en Zúrich en Austria en algunos sitios en España lo que es digamos el desarrollo de la computación cuántica experimental es bastante está bastante bueno es inexistente prácticamente porque ahora hay muchos esfuerzos en Barcelona hay un grupo nuevo que está intentando hacer cosas y no vamos muy por delante por decirlo así sin embargo España tiene una diría la suerte o la desgracia de tener mucha mucha física teórica en física somos muy buenos en teoría la razón es una cosa curiosa pero la razón es que hacer un grupo de físico-estérico es muy fácil porque no requiere mucha finalización entonces pues traer aquí a gente en un espacio y ya dices que es un grupo de investigación sin embargo estos experimentos de Google a lo mejor tienen unos dosis millones de dólares o este equipo son 50 personas los sueldos son muy altos porque son gente muy preparada pero la ventaja que tenemos es que en realidad con esto autopublicidad aunque somos teóricos las preguntas que hay que responder realmente son teóricas porque recordad que ahora mismo el problema es que no sabemos para qué sirve un ordenador cuántico nosotros aquí en el CESIC somos un grupo de teoría con varios investigadores senior y estudiantes y tal y lo que nosotros hacemos básicamente nuestro grupo se llama CRUNFO lo que estamos intentando es intentar entender si tú tienes un ordenador cuántico un ordenador cuántico de los que se pueden construir si eso sirve para para algo entonces nuestra misión nos gustaría saber si yo lo puedo coger un ordenador cuántico y aplicarlo a problemas de la vida real bueno esto es que entre otras cosas más básicas pero en computación cuántica es de nuestra línea ¿por qué podemos hacer esto? pues porque por varias razones en primer lugar muchas de estas empresas tienen que hacer ordenadores cuánticos que están empezando a hacer algo que es poner sus servicios en forma de cloud computing o en la nube y esto significa que hoy en día se puede acceder a algunos de estos ordenadores por vía remota nosotros tenemos un acuerdo con IBM pero hay básicamente todos los grupos de investigación o empresas que hacen ordenadores cuánticos están intentando venderlos de alguna manera de formar el acceso remoto esto es una razón pero bueno la razón principal yo creo que es que realmente lo que tenemos que entender es para qué sirve este tipo de cacharros y hay varias líneas o varias posibilidades hay gente que piensa que se pueden aplicar en finanzas también hay gente que piensa que se pueden aplicar en química todos estos problemas que pongo aquí todas estas aplicaciones tengo finanzas aquí tráfico logística aunque parece un poco que estoy vendiendo la moto aquí todas tienen en común que son problemas de optimización es decir por ejemplo lo mismo en finanzas que en problemas de tráfico problemas muchas veces nos encontramos con problemas donde hay que minimizar algo por ejemplo el coste de una transacción o el coste o la probabilidad de que haya un matasco hay que minimizarla y una cosa que sabemos es que los ordenadores cuánticos sí están bastante bien adaptados para resolver este tipo de problemas en particular por lo tanto existe la esperanza de que esa complejidad que hay inherente básicamente lo que podemos hacer es codificar muchas posibilidades sobre las que queremos optimizar les queremos recordar que el ordenador cuántico tiene muchas combinaciones posibles de ceros y unos lo que estamos buscando es formas de codificar problemas complejos problemas de optimización en ese espacio digamos de posibilidades que plantea un ordenador cuántico esto es una obviamente hay mucha gente en todo el mundo intentando hacer lo mismo y aunque somos teóricos pues creo que estamos haciendo lo que quizás está un poco ahora mismo en el centro de la tecnología y bueno esto es todo solo quería recordaros que estamos trabajando aquí mismo en el CSIC y bueno si queréis saber algo más tenemos una página web yo les doy una opción de correo y Twitter no uso mucho Twitter todavía pero si tenéis alguna pregunta más podéis escribir Diego ha votado todo su tiempo y yo soy una malvada muy malvada pero voy a dejar que hagáis dos preguntas estaba pensando en si la materia se comporta como una onda y se puede hacer un análogo al comportamiento que tienen las cuerdas en una guitarra ¿qué conformaría el mástil de la guitarra si la cuerda es la partícula? Sí, bueno ya en la mecánica cuántica no existe un medio material sino que un medio material que sustenta una vibración sino que simplemente la propia la propia materia la que está descrita como una onda digamos que no hay no hay algo digamos subyacente a la a la propia onda simplemente la onda en sí mismo es es el es el objeto primordial o sea en realidad entiendo que es un poco difícil de entender matemáticamente no hay ningún problema con decir esta cosa de aquí está descrita por una función no está en un punto sino que está en una está distribuida en una esfera por una rosa la distinción pero ondas hay muchos tipos pero estacionarias es la diferencia que hay entre el comportamiento de una onda cualquiera y una onda estacionaria el hecho de poder hacer una analogía con cómo se comporta la materia ¿no? para tener una onda estacionaria tú necesitas una cuerda por así decir que está anclada por los dos lados en este caso de los átomos lo que digamos que obliga a tener unos extremos es el hecho de que el átomo esté confinado en el átomo entonces el círculo alrededor del átomo si quieres es lo que te obliga a que haya una hay una onda estacionaria pero si es verdad que no siempre no siempre hay la mecánica no te obliga a que haya una estacionaria simplemente las hay cuando las patrículas están congeladas pero puede haber ondas que se propagan y entonces no hay cuantización de la energía ni nada ¿había otra pregunta? tampoco soy tan mala vale pues muchas gracias gracias aplausos 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 aplausos